Ya, bueno, mira chaval, estoy... Tengo una barrera de estas de espino delante de mis morros, tío, nada más salir... ¿Qué dices? Sí, bueno, estoy en el puto medio del aeropuerto, ¿eh? A ver, lo estoy haciendo ya. Esto es respawnear y lo demás son tonterías, ¿sabes? Y encima las dos puertas cerradas. O sea, con lo cual, tengo miedo a abrirla y que me peten el ojal ya. Mira, una jerrycan, una rueda, unos sacos de tierra... A ver, déjame ver... A ver, a que me petan el ojete ya. A ver, aquí hay dos zombies delante de mí. Te dirán tú para que desconectas en el aeropuerto. Ah, porque... Don cojones de la mancha. Puto móvil, me está haciendo interferencias. Yo lo he alejado. Sí, yo también, porque si no... Vamos a ver. Parece que no hay nada por aquí cerca a ti. Parece que no hay nada. Coño, es aquella de allá arriba. Mira, ya no está el coche. Ahora me... Ahora digo, ¿qué pedo es eso de allá arriba? ¡Pas! No, yo estoy detrás. O sea, yo estoy lejos. Aunque me asomarse por ahí no te vería. Me voy a asomarme, pero vamos. Yo también tengo probabilidad de pegarme... Una hostia guapa. Que soy un manchurrón blanco en una colina. Vamos a ver. Este... Es que estoy en el puto medio del aeropuerto, tío. A ver, voy a ir a la torre de control a ver si no ve nadie. Hostia puta, ¿dónde coño estoy yo? Vale, que yo estoy más alejado de lo que pensaba. Y es que encima tampoco quiero llamar la atención de los zombies. Al menos hasta que me centro un poquito. Y... ¡Buff! Vale, creo que hasta aquel barraco puedo pasar sin que me vea nadie. Ni zombies ni nada. No, los cojones. Tengo ahí uno. No vas a tener zombies. No, no, no. Parecía que no tenía ninguno, tío. Pero uff. Uff, 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 uff. Es que qué mal rollito me da, tío. Estar aquí en el medio. Pero ya que estoy aquí voy a aprovechar a mirar algo. A ver, yo me voy. Vale, yo ya estoy asomado en el barracón del final del todo. Sí. Vale, yo estoy aquí. O sea, pero estoy en la montaña. Bueno, pues, mira. De mano ya me vino bienvenida hasta que un cargador de Stamart que anda ahí. No, de DMR, tío, mierda. Me voy a coger la granada de humo. Es que no me gusta nadie por aquí, tío. Oye, lo he usado un punto. ¿Tú qué arma tenías? Yo M16. Sí, mira, Dina. Vale, no sé cómo he encontrado un cargador de AK-30 por si acaso. Vale. Y el M107 es el de la chancho. Sí, sí. La antena parabólica. Mira, una entran sin tool. Esto en el 10Z Plus te sirve para hacer... Había marcas, ¿no? En este server se veía a la gente. ¿Ah, sí? No me acuerdo. No recuerdo, tío. Yo creo... No lo sé. No, yo me parece que no, ¿eh? Sí, sí, sí que había. Joder, las puertas detrás de los barracones, tío. Nunca se puede salir de pie. Sin embargo, he echado, sale sin problema. Vale, están las dos abiertas. Hay un zombi en medio de los dos barracones. Mira, Sven Svstvatten murió. Bueno, por el momento, ¿qué es aquello que hay allí? Si salgo en la colina, soy yo, ¿eh? No, 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 que estaba viendo allí. ¿Qué es esto? Bueno, hostia, esto puede ser un cargador de Stenag. Yo me equipaba el CZ. Vale, vale, un cargador de Stenag. Con uno. ¿Dónde estás? En los barracones de la otra parte, donde la torre de control ahora mismo. Sí, sí, pero hay dos barracones. El que está más cerca y el que está más lejos. No, no, en la torre de control ahora mismo. Voy hasta allí. Vuelvo moscas. A ver, este debe ser de... Vale, le hago un cargador de Stenag. Otro de Stenag, cojonudo. Sé que voy a tener para ti otro. Vale, hay un cadáver arriba del todo. En la torre, ¿no? Sí, arriba de toda la torre, justo fuera del balconcito. Creo que es un bandidre, es lo que está arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, oigo tiros. Yo también, pero muy a lo lejos. No, están aquí pegados a mí. ¿Son de pistola o de qué son? No, no me parecen de pistola. A ver, Charlie, voy a hacer una cosa. Ve a los zombies parados. Enfrente de las puertas, ¿es normal? No, no suele ser muy normal, me parece. Otro cargador de Stenag. O sea, veo a los zombies quietos. O sea, no se mueven. No, 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 no. Vale. Veo a... Un zombie correr. Yo desde aquí estoy muy lejos. Están para mí los zombies quietos. A ver, yo es que estoy viendo los zombies correr. Deben estar dentro de los barracones esos. Pero mira, cerca de tu posición están... Cerca de la torre están quietos, no corren. No, no, están un poquito más allá. Vale, vale, vale. Veo al tío. ¿Dónde? Al fondo, en los barracones del fondo del todo. Si se me pone a tiro, le fundo. ¿En los del final que están tirando hacia la costa? Sí. ¿A qué altura más o menos de los barracones están...? No, no, los que están tirando hacia la costa no, los que... Los más lejanos a tío ahora mismo. Vale, los que están al lado de la torre de control. Eso es. Bueno, no sé a qué distancia están desde aquí. No lo tengo calibrado. ¿400 metros? No, no, pero el tío corrió, se metió a la derecha. Y es que ahora no lo tengo controlado, tío. Y el problema es que... Yo no... Si no lo veo desde aquí... Eso espero que haya marchado. No, 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 no. Debe estar en los edificios aquellos... ¿En aquellas dos casas que hay allí? ¿Los que están a lo tuyo? Sí, a mi derecha. La torre de control. A mí me parece vivir un coche, eh. Veo un zombie ahí dentro de la casa. No veo nada. Veo un favor, anda. Mira a ver si hay alguno desconectado. Tirurí, tirurí. No, todos. Ahí va un arma larga. Vale, te veo a ti ahí en la torre. Vale, y por la costa a la derecha... Eh, hostia, que se me acaba de minimizar el juego, tío. Uff. Ya está. ¿Coge el estar de Javier todo el Skype? No, tío. Lo tengo cerrado últimamente. No sé qué me pasa, pero se me minimizan las cosas. Bueno, no sé si bajar, loco. Pero claro, desde aquí ahora mismo... Dios, que no los veo, tío. Desde aquí ahora mismo tengo ventaja, ¿no? A ver, el pavo dejó... Los zombies dejaron de correr. A ver, P. No, están todos conectados. Bueno, pues aquí dejó de... Eh, baja uno, baja uno, baja uno. Sí, 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 lo veo. Entre medias. Entre medias de la... Lo veo, lo veo. Vale, le siguen zombies. Tienes que entrar por la puerta principal. Vale, he visto otro, ¿eh? Uno sale de la casa. Sí, y que viene hacia acá, ¿no? No veo la entrada principal de la torre. Sí, pero creo que sí. Me falta el uno. ¿La casa tiene que ir por la parte de atrás? Sí. Vale, pues habrá entrado, porque acabo de ver un zombie boob en la puerta. Vale, acabo de meter a uno. Vale, falta el otro que está dentro de la casa, ¿eh? Seguro que está dentro de la casa, ¿no? Sí, porque no ha salido por la derecha y el zombie se ha quedado justo bugueado ahí. Vale, pues yo voy a tener que salir de aquí, ¿eh? Yo voy a tener que salir de aquí, tío, porque... Porque me van a subir... Me está subiendo un zombie ya. Vale. Pues... ¡Eh, eh! Algo me disparó. Desde abajo. ¿Desde abajo? Sí, eso creo. Sí, sí, sí. Eso creo. Eso creo porque me partió la ventana que tengo detrás. Un momentito. Vale, hay zombies en la casa, justo mirando por la ventana. Si lo veo, los barracones... ¿Puede estar por arriba? No lo sé, tío. No, 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 porque ahora estoy de rodillas y no me ve. No, 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 no. Vale, me ha aparecido un zombie correr detrás de las casas. Está yo también pendiente un poco del chat A ver si va... ¡Ey! ¡Que me dieron! ¿Por dónde? No lo sé, yo creo que por detrás de mí, tío Sí, 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 sí Yo creo que es por la colina, a ver si me consigo vendar Vale, madre de Dios, qué malos son Voy a los zombies correr hacia la torre A ver... Voy a salir de aquí, ¿eh? Lo malo de esto es que no sé desde dónde me están disparando Vale, 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 sí, sí, sí Desde arriba de todo de la colina ¿Justo por enfrente? En la cresta donde bajamos con Oriol Un poquitín más hacia tu lado Está muy tirado, muy lejos Sí, 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 pero lo intentó, ¿eh? Voy a ir corriendo hacia ti, tío Es que detrás de la casa igual está el tío ese Que está el acojonado Sí, entró para la casa, me parece Hay dos que van para la casa Voy por detrás de la montaña Voy a ver si voy a por esos El CZ como va de daño Un par de tiros me parece, uno en la cabeza No tengo ni idea Las tablas... Espera, calla, calla, que oigo tiros Las tablas de daño se las sabe a wizard Oigo los disparos Son de la G-17 Estarán matando zombies a alguien Sí, 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 el tío este Sí, 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 lo veo, lo veo, lo veo Viene por mí Vale, 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 vale Desmayado ¿Tú o él? No, yo no, él Vale Venga, otro muerto, venga Qué cabrón Me hizo un alt F4 justo en los morros, tío Una vez Ya llevo lo de bandido Vale, ¿dónde estás tú ahora? En la torre de control ¿Aún? ¿Estás arriba o abajo? Abajo Ahora mismo arriba Ah, vale, digo Entonces, ¿quién es el que está en el piso de arriba? Soy bandido, ¿eh? Tengo miedo a bajar por la escalera normal, tío No voy a ser que me maten A ver, tengo cargadores de la G-17 Sobra, déjame ver si consigo Qué cabrón, tío Tío, desapareció el cuerpo delante de mis morros ¿Oíste? Eso fue que me hizo un alt F4 ahí En toda regla Hombre, ya no se puede abandonar Vale, más disparos de G-17 No, ese soy yo Ese soy yo Intentando Es que estoy atrayendo a todo el puto aeropuerto, tío ¿Que los estoy atrayendo? Sí, hombre Los estoy escuchando desde aquí Pues nada, tío Entonces me voy a pirar de aquí por lo tuyo Eh, ¿qué es esto, tío? ¿Qué pasa? A ver, voy a ir hacia tu sitio, ¿vale? ¿Has ido hacia la costa? Sí Hay que controlar la colina de la izquierda que fue donde vi al tío por arriba Y no me extrañaría nada que bajase hasta aquí, ¿eh? Sí, estoy tirando yo hacia ahí Estoy a la altura ahora mismo de la torre de control, creo Vale, por la colina de la izquierda, ¿no? Eh, te pondré que conseguir la izquierda Mirando hacia el mar No, no, mirando hacia en dirección contraria Tú mirando hacia la torre de control Vale, sí, la izquierda Por donde bajamos con Orioli y Chencho Sí, 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 estoy aquí además Estaba yendo hacia esa posición Pues mira a ver si me ves Estoy corriendo por la parte de enfrente Por el parado de abajo Pegado a la torre de control Vale, veo un montón de zombies Es peor en el barracón Estoy cruzando la pista hacia tu lado, ¿eh? Sensato Sí Vale, yo voy a ocultarme porque estoy justo donde se veían los disparos No sé que aún me lleve yo el tiro Bueno, pues yo no te veo, ¿eh? No, no, yo estoy oculto, estoy de la tercera montaña Gracias Me vas a dar tus coordenadas en cuanto te diga, ¿vale? Claro, no la sabes porque no sabe la marca tuya Correcto No, pero es más o menos cuando el barracón ese de aeronaves Que hay al final del todo Detrás O sea, detrás está la montaña, subes y estoy Aunque es más conveniente que bordees por la costa Ya, no, ya estoy subiendo por la colina No sé que va a ser difícil Si ves un bandido con la M4, bueno, te aviso, ¿eh? Hago la Q y la E, ¿vale? Nada más Si no, como en el vio en amargo Sí Joder, qué puta gala lo de nada más, tío La verdad que lo habíamos hecho bastante guay Me llevo una hora, ¿eh? A avanzar 300 metros Ahora se te ha cortado ¿Pero qué? ¿La voz? Calenita amarilla No, yo estoy bien, ¿eh? Pero ¿y la voz me oyes tú a mí, Xavi? ¿Xavi? ¿Xavi? ¿Xavi, me oyes? Ahora, coño, me había caído Ah, ¿te habías caído tú o yo? Yo, yo, o no sé Yo, yo Que yo sepa Me ha salido candado rojo Es más, se desconectó por si acaso era un restart Vale, pues cuando puedas dame una coordenada Y voy tirando para ahí Pues ya te digo Yo estoy justo ya arriba aquí del aeródromo Vale, pues Yo estoy llegando casi, o sea Métete un poco así Que no se te vea para el aeropuerto Y ya está Voy tirando Voy por arriba Pues nada La cima un poquito a la derecha Que se me tape el cuerpo A ver, waiting for charter to create Porque tú no antes ibas Tú antes no ibas por arriba Por la cresta, ¿no? Cuando yo te dije que había un tío ya arriba A ver si ibas a ser tú Eh, a ver Ahora mismo estoy yo aquí de pie parado Voy a hacer la Q QE, QE, QE Ya, voy con cadenita roja aún, ¿eh? Cojones Voy con un Z Y al Ace Pack Coño, qué susto me pegaste con la tos Perdona, tío Perdona, es que se me olvida Sin le hicieron el micro para eso A ver si se me ha quitado la cadenita roja Ya estoy, ya se me ha quitado A ver, voy a bajar hasta el hangar, vale A ver si hay algo por ahí Vale, es que me pasa Que la montaña aquí hace como Como dos montañas Buen inicio de la serie, ¿eh? Sí, sí, sí Buen reinicio otra vez Y yo que tenía miedo de salir aquí Por si acaso me mataban ¿Te has cargado a dos o a tres? A dos, a dos, a dos ¿Y escape de un tercero? No fue un escape muy... Vale, estoy ya arriba Vale, pues yo estoy yendo hacia el hangar en su momento, ¿vale? Cúbreme un poquitín, sobre todo Que no me venga nadie por la izquierda ¿Eres tú el que esté ahí abajo? Sí, con un... Con un... Espera, espera, espera Yo voy de bandido Espérate Me acabo de tirar al suelo Vale, vale, eres tú O encuentro una mochila más grande Bueno, te tengo que pasar cocinas ahora Sí, yo tengo la alis petada, ¿eh? Sí, pues yo la alis y el... Vaya, joder Que tos me acaba de entrar Yo tengo alis siquiera Sí, llevo la alis petada Y el inventario principal petado Yo... Pero bueno, es que llevo aquí la 10-14, ¿eh? Voy a tirarla Voy a tirar la 10-14, tío Porque a mí no me gusta nada Y no voy a usarla Gracias Prefiero tener hueco para otro arma Estoy tirando por el lado derecho del hangar, ¿eh? Por el que estás ciego tú de él Y luego necesito que me pongas sangre, ¿eh? Que me dejo un poco... Cuidado, hay un zombie Yo tengo sangre, ¿esas otra? Yo tengo, sí, yo tengo Vale, vale Tengo el... Aquí a 300 metros Me voy a dejar el CZ Vigila sobre todo ahí Torre de control Que ya te digo El pavo que estaba por ahí arriba Ese tengo miedo a que intente ir Bueno, miedo Sí, es que tú también Si te estás a escapar Igual te pueden seguir No, no, no No creo que me haya visto Vamos, no creo Yo por lo menos no te he visto, ¿eh? Vamos, lleva más pendiente de la colina Que de otra cosa Voy a soltar la... La puta M-114 La M-1014 Vale, me pareció ver a uno en los barracones Ahora mismo Sí, pero el barracón que está más a la derecha Me pareció, ¿eh? Bueno, no te digo yo que no sea el otro que... Ya tiré la 1014 Granado, no me voy a coger otra por si acaso Siempre vienen bien Ah, no, pues no Ah, sí, tengo una bolsa nada más de sangre Tengo una Virgen María Tengo prisa que esto no me gusta un pelo Que el momento que haya ya dos juntos Uno viene por la colina Y otro te viene por el otro lado Y nos funden Ahora estoy tirando para allá Vale, ya me... Ya estoy saliendo de ahí, ¿eh? Estoy tirando hacia ti, hacia la colina Incluso te voy a decir una cosa, ¿eh? Si era el pavo que... El que me disparó Era el que estaba ahí arriba, chaval Vaya ojo Vale, te veo subir Ves tú, ¿no? Sí, un bandido M-4, sí Mira, Q... Sí, 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 no Ya he visto un bandido, ya está No creo que no Amigo, se acabó el friendly No sé, dime ¿De frente, izquierda, derecha? Tira, tira para arriba Me tienes que ver a tu izquierda Pasando entre esos dos árboles Ah, ahí arriba el todo Izquierda, mírame, me ves Arriba el todo, sí Entonces eras tú el que estaba arriba, creo yo No, yo ya cuando me has hecho lo de arriba Yo creo que estaba más para allá No sé, no sé Es que el tío estaba, pues eso Como a esa altura, tío Ahí, ahí de arriba Voy a ir tirando para allá rápido Bueno, misión conseguida, ¿eh? Salir vivos del aeropuerto Y que hemos aprendido Reiniciar en el aeropuerto Error No Nada, pero si soy yo caliente ya No pasa nada Y contigo de observador ahí ¿Por dónde andas? Que te he perdido Estoy subiendo ahí haciendo hechas Sí, pero a mí me sigue pareciendo raro Que veía a los zombies ahí parados, tío A los survivors no Pero a los zombies, quietos Mierda, espera A ver, ¿me ves a...? ¿Eres tú, no? Sí, sí, sí Es que echaste a la carrera así en dirección contraria, tío Ya, pues, porque también estoy vigilando la espalda Pero primero de todo, si me cabe algo Espera, déjame beber, tío Sí, yo también voy a beber Y comer, sí Yo tengo comida, ¿eh? No, sí No tengo casi bebida Tengo también una hemorfina Toma Cógeme de la mochila Ah, sí, sí que tengo sangre Cógeme de la mochila una cantimplora Que tengo tres Espérate un momento que te ponga sangre ¿Por qué hay un corazón? Porque soy bandido Ah, hostia Hostia, qué guay Lo veo todo a la color Y cógete la cantimplora de la mochila Sí, sí, espera Que voy a beber La llena, ¿eh? Méteme los estanagios, ¿eh? Ahí sí, espera Hay un hacker, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, es que es la cura Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco Te voy a meter ¿Tú cuántos tienes? Eh, dos Bueno, pues te voy a meter otros dos, vale Píllalos ahí Esta narja aquí está Bueno Dame, con uno voy, ¿eh? No, no, coge, coge dos No te preocupes Total, si quedo sin balas ya te pido No, el problema es que no me cabe, ¿sabes? Ah, bueno, pues vale, vale Vale, cogeme uno y ya está Y ya si se me coges después Vale, yo lo que voy a hacer ahora es un momentín que me ponga yo ahora La M16 M16 A2 Vamos bordeando hasta el aeropuerto del norte del todo ¿Qué pasa? ¿No has tenido bastante con un aeropuerto? ¿Qué quieres más? Pues ahora vamos Pero de momento os salgamos de aquí Eso es lo primero Vale Vale